Desde Europa se ha dado a conocer que el mexicano Bernardo Cueva es buscado por uno de los equipos más importantes de la Premier League, el Chelsea, quienes están interesados en sus servicios para la próxima temporada, equipo que ha bajado su desempeño en las últimas campañas. Con miras a cambiar el futuro del club, el Chelsea ha volteado a ver al mexicano Bernardo Cueva, de acuerdo con información del medio The Athletic. El especialista en inteligencia deportiva llegó al fútbol europeo en el 2020 luego de su paso por la Chivas con el Brentford Escuadra con la que consiguió el ascenso a la Premier League. Durante su gestión el equipo ha podido mantener la categoría siendo la mejor campaña la del 2022-2023 que culminaron en el noveno puesto de la tabla general. Y ahora en la Liga MX, luego de la derrota de Chivas por 3-0 frente a Cruz Azul, los aficionados rojiblancos se mostraron bastante molestos por la forma en la que fueron derrotados y utilizaron las redes sociales para expresarlo. Fue Javier el Chicharito Hernández quien publicó en su cuenta de Instagram una foto donde promocionó a su equipo de la Kings League, situación que no le pareció nada a un aficionado, quien le pidió estar más concentrado en el rebaño que en sus temas personales, por lo que Javier no se quedó callado y le contestó lo siguiente. Ojalá nuestro país pueda llegar a entender que somos seres humanos antes que futbolistas, que somos los primeros en vivir y sentir el dolor de una derrota, somos los primeros en querer ganar siempre y evitar cualquier derrota, pero la vida sigue y eso no nos quita ninguna responsabilidad, al contrario, nos compromete aún más. Cuando ganamos, disfrutamos, aprendemos y seguimos. Cuando perdemos, aceptamos el doloroso aprendizaje y seguimos. No se puede exigir que disfrutemos la vida humana solo cuando ganamos y sufrirla cuando perdemos. No se nos debería categorizar como héroes si ganamos o como villanos si perdemos. Seguiremos dándolo todo para seguir buscando la victoria en cada partido. Ahora se viene uno de los temas más polémicos de inicio de semana, ya que el defensa de las águilas, Cristian, el chicote Calderón, reveló detalles sobre sus inicios como aficionado del Club América desde niño. Fue en el podcast de Igor y Kevin Álvarez donde Calderón ha dejado en claro su amor por el equipo emplumado desde que se unió a sus filas. Reafirmó su amor hacia la institución al revelar que ha sido seguidor del club desde sus primeros años. ¿Qué, güey? Ya te dije, güey, siempre le había ido a la América. Aunque te rías, güey, vale, verga. Pero, güey, ¿cómo? ¿Te lo inculcaron tus papás? ¿De dónde? No, el primer equipo que viste. Sí, siempre había los petidos de la América, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué dijiste? En mi casa había puesto entre mi mamá y mi papá 100 pesos que no había para más. Mi papá le iba a la chivas, mi mamá a la América, güey. Y siempre, yo veo mucho fútbol, pero veo más los juegos de la América.